La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el culo, no me canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza el culo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el culo, no me canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza el culo. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el culo, no me canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza el culo, balanza la locura, danza el culo. ¡Gracias! Gracias.